¿Va a llorar? ¿Con qué castillo? ¿Llora con el catedero? ¿Va a llorar? ¿Rangelo llora? ¿Con lo de castigo? ¿Va a llorar de castillo Ponce? Castillo Ponce Yo la vi primero, maita Pómpelo, Pómpelo Pómpelo, Kiren Aquí la gente baila La gente baila No, aquí no importa Es disfrutante De hombre con hombre Mujer con mujer baila también Oye, esa es la moda Lo importante es disfrutar Lo importante es disfrutar No importa Lo importante es disfrutar Lástima, José Lito Mira, está bailando Yo creo que los hongos le pican Los hongos le pican ¿Por qué mueve las pies? Porque los hongos le pican Aquí hay una... La hormigas, no están dormidas No, la hormigas ¿La hormigas? La hormigas Vamos Estelita Estelita Vamos Estelillo